Andamos visitando a los hermanos de Cristian, ahí están los hermanos de Cristian, miren, están los hermanos de Cristian Urbina Bueno, hay buena crianza aquí, hay buena crianza de chancho, para navidad, año nuevo, comernos Miren, ahí están los hermanos de Cristian Permiso, pase, pase Bueno, acá estamos de la hermana de Lindo, está lindo, estamos hermanos Salud, salud a todos, aquí estamos, aquí estamos, miren A ir con el mejor trabajador de Honduras, el hombre que le da en callos por trabajar Bueno, y aquí arriba tienen por pregos ustedes Sí, para arriba, no, de mi suegro ¿A los suegro? Sí, de mi suegro Y ahí está el cerro de la luz Todo eso, el cerro de la luz de él, todo, todo Ah, ¿verdad que está el cerro de la luz de él? Sí, la cerquita Y aquí casi meten las pilas y la danta se encuentran, bueno, la danta, la danta y las hoscas y el trunfo están mano a mano con esa lupa Mano a mano, sí El cerro encantado con Cristian El cerro encantado con el trunfo O sea, salen las luces buenas ahí ¿Una luz es que sale? Una, pero esa bola se desprende y viene a caer a todos estos potreros aquí de tu pueblo ¿Para qué tiempo que sale esa luz? ¿Para el mes de abril o justo? ¿Para el mes de abril? ¿Sentaste y traje una así a mi hermano? Y a mí me decían, en un comentario decían que no, que era la luna, así a un muchacho Y no, es positivo, pregúntele ¿Sale ahí? Sí, es la bola Esa luz nace abajo de la piedra rajada No, hay dos piedras De ahí de las dos piedras, ajá, allí ¿Adelante de esta casa? Sí, allí ¿Adelante de la casa de aquel señor de Guayabalba? Ajá, sí Que es el señor que manda a don José, ¿no? Cristian, hay gente un poquito más para allá para que se sienta quincho ahí cerca de uno y ve el lindo Quincho, Lesslie Venga un poquito a Cristian ahí Mírele por otro nombre Buena la luz nace, a debajo A debajo nace, y eso flota Eso es como que es ¿Es un señor que vende 70 más de tierra? Sí, sí Bueno, ahí nace esa luz Y se levanta desde abajo De ahí se levanta Y ahí va Ese señor, en otras palabras, ese señor, si fuera vivo y sacara el encanto, fuera rico Fuera riquísimo Pero como los indios de aquí de Honduras somos bien atrasados de la mente Llega un gringo, un gringo de la jaca Si es que es de lo que quieren Pero de aquí tiene que tener huevos para que agarres la luz Sí, porque la talla, eso ya no es bueno Pero mire, mi abuela, doña Laura Escoto, que llamo yo Según la abuela, querían vender el cerro Ajá, sí Pero Ha habido alguien que mire la luz Y ahí donde la miran le ponen una estaca Y donde la va a ver el otro día no hay nada Ah, está en otro lado Hay alguien que hayan ido Hay gente que hayan ido ¿El gran misterio ahí entonces? Sí Ah, hombre, el gran misterio El misterio Quítate un poquito más para que se espere linda ahí Y los gringo si tiene todas las herramientas no le va a ir a poner una estaca Pero es cierto de lamentar la luz Sí, el cerro de la luz No es cuento ni leyenda No es cuento ni leyenda, es algo real Es algo real que hemos vivido Miren, yo cuando mi esposo trabajaba, que él estaba alentado Él hacía cinco manzanas de frijolares Ajá Ahí en el cerro la luz Aquí en el cerro tenían bestias Y me decía él a mí Yo no tengo mozos Yo pues pobrecito Llévate las mulas ¿Qué hacía yo? Las ensillaba y se las iba a dejar Mire, y en la tardecita que veníamos Nosotros veíamos que arriaban las bestias Ya a las cinco Ya a las cinco era de noche ya Antes, ¿verdad? Ya hoy ya no Entonces es real De ahí se nos pegaba un duende Solo bajábamos en la pendiente de una quebrada Hablando de ese duende Aquí lo tenemos de frente En la quebrada de Chichuita La quebrada de Cacao La más grande de Chichuita Se divide en siete partes Ya llegando al cerro Ya llegando a un naufacto Ya llegando a la presa de Chichuita Entonces yo iba grabando Ajá Cuando oí que ¡Pla! Sonaron dos piedras Y creo que sí Era el duende El duende Sí Y de una sombra Que no me pareció No, a mí me ha tocado Mire, cuando yo paro El que hace hipota Que está allá Solo la estoy pariendo A las cuatro de la mañana Cuando mi suegro tiene un ganado Yo tengo experiencia Porque la partera Que estaba conmigo Mire que aquel hombre Recogió todito El ganado de mi suegro Y la dichosa guirra Va de llorar Y va de llorar Y va de llorar Cuando ella nació Nació enmantada Él lo que peleaba Era la virtud Que ella traía Pero como uno es bien tonto Perdonando la palabra La partera echó todo La virtud que traía Y ese animal No me la dejó tener vida Hasta que la fui a bautizar Yo a la parroquia Allí a Sonagira Me dijeron Si vos no la vas a bautizar Ese duende Te la lleva A mí me la apiaba De la cama A la maca De la maca Al suelo Y ahí con un gajo De flores blanquitas Pero yo le aseguro El aroma Que echaba Usted no es imaginado Ya sabía Si ya sabía Yo ya sabía Yo mejor andaba Casi puesta colgada Haciendo bici colgada Aquí está ella la parida Como tengo una hija Ya Ahora estos son Si estos son los delfinados Que me dejó cinco hijos La mamá Cinco hijos le dejó Cinco hijos Ella es la mayor Si ella No El varón Que tiene catorce años Y ella ¿Cuántos años? Ella tiene doce años Estas en mente Van seguidito Si van seguidito Ay hombre Me dejó uno de seis meses Chunguito vení Ya va a ver Háblele al niño Este hermanita Ese me lo dejó Ese timbóncito Mire De seis meses Me lo dejó Yo quedé Me lo mataron Allá Como él era vigilante El día que él cobró Lo lograron Y lo mataron En el tigre La gente maldita Decía que era asaltante No Mi hijo tenía principios Porque ya había entrado A las cosas de Dios Pero la mujer Apenas miraba Que las hermanas Le daban la mano Era celosísima Y allí fue el descontrol De él Ahí fue el pelotero Eso fue Y entonces Solo ella sabía Que ese día Le pagaban Miren Allí no tenía cartera Cuando no fueron a recoger Nada Porque él quedó vivo Y él dijo Le robaron todo Todito Las dos pistolas Porque eran guardias Los dos celulares ¿Fue por robar entonces? En la moto Los fuimos a hallar En otra parte Las pistolas Ya les dimos cuenta Quien las agarró Quien las vendió Los celulares Solo uno Podemos recuperar Pero de allí Entonces fue Fue un robo Que hicieron Con los muchachos Eso fue un robo Porque ese hombre En el tigre Yo lo puedo llevar Y allí tenía pueblo Pueblo Allí lloraba Del más chiquito Porque era un hombre Tan servicial Miren Él venía aquí Ya vigía del bus Mamá Voy a ir a tres Tres sacos de naranja Y miren A la gente pobre De ahí miren Les llevaba naranja Que plátano Que maíz Él nos iba Con las manos vacías Le decía Mamá Ajuntame la cuajada De tal día Porque como mis hijos Trabajan a él Yo Mis hijos Son de trabajo Y no tienen ningún vicio Pues me decía Recoge cuajada Que voy a ir Porque le quiero Traer a los ancianos Aquí Mire si yo Me iba a cargar Y a todo mundo Le daba su poquito Y miraba Que la gente Era pobre No Yo a mi hijo Para qué Pues sí Me dejando un poquito La historia Del cerro de la luz Fíjense que una vez Yo venía Ya bajando De la última casa Donde vivió Más antes Donde Sebastián Mirando Ya Ya Bueno Cerca Las piedras rajadas Cuando vengo Bajando Para salir El camino A bajar A las casas De Ya de algún facto A caer Ya A los terrenos De don Samuel Sale Entonces Allí Me encontré En la parte Ya bajando Yo pensaba Que era una cabulla Y no era cabulla Así La tamaña Culebra Pero color blanca Ojo Blanca 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 Allí lo iban Enredar Todo En esa cabulla Blanca En esa cabulla Blanca Una cabulla Blanca 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 Pero cuando yo voy Yo voy A agarrarla Y pego Con las butas De mirar La cabezeta Adelante Y usted Para que la cabulla Que culebra Será esa Porque en mi mente Nunca he visto Culebra Blanca Maoli Esa me hace fuego Mija Ay no Que fuego No Eso si es verifico Lo que yo le digo A usted Nunca he visto Culebra Blanca Como va a haber Culebra Blanca Es lo mismo El mismo duende Que te baja Y se convierte Mire el duende Se convierte En varias cosas Aquí hay un caballo Que lo acaban de amansar Y le dice Mi esposo A un guirro De esos Vayan a traer caballos Yo dije Que yo estaba muy pequeño Me voy yo atrás Porque yo me gusta Cuidar a mis chiquetes Mire me voy Cuando yo miro Que ellos El caballo viene Pero hasta con la cola Parado Miro aquel chihuincito Pequeñito Pequeñito Pero no odio la cara Para ninguna parte Allí yéndose A las 6, 7 de la noche Allí van a llenar Quebrada arriba Quebrada arriba Riendo los animales Está feo de huevo Está feo de huevo Está revuelto Porque vino Cristian Le pongo una camisa A ponerle una camisa A niños ¿Cuántos nietos Quedaban entonces Del amigo? Tengo 5 nietos Del muchacho Que fracasaron Que lo mataron Sí, lo mataron 5 niños Igualitos Igualitos Estaban bien pequeñitos Yo creo que usted Escuchó mencionar A Donaldo Sequeira Sí, lo llena Bueno Donaldo es primo De Corina Saquina Y esa Corina Es prima de mi esposa Y prima mía también Y prima suya Un solo macoche Entonces mire que entonces Donaldo andaban monteando Con unos perros Sí Y escarbaron y escarbaron A modo que Cuando escarbaron las cruas De que el kuzuco Se les abrió Como una puerta De una casa Y lo peor es que Se los traga El cerro La luz No Y cuando Se los trago El cerro La luz Adentro del cerro Lo que encontró Fue un valle De pura Fruta De todo tipo De fruta Que no hay en la tierra Dice que Él pudo ver comida Pero acá No podía haber traído No, no Porque se hubiera perdido Dice que Rezo los padres nuestros Para poder salir de ahí Y salió Si no No hubiera salido Exactamente Dicen que también Habían de todo tipo De pescado De todo tipo De abajo De ese cerro Ah no Es que De pesado Según He escuchado La bulla Que hay un túnel En ese cerro Que empieza No sé de a dónde Y viene a salir Acercalanta Aquí abajo Sale Aquí abajo Sale Un muchacho Uno de acá arriba Ese una vez Tiró un tepescuint Dice Pues no Y cuando iba baleado El animal se fue Es como una plaja Cuando el animal cayó Se fue al fondo Entonces vino el hombre Y se metió Ya después Cuando el animal lo sacó Pero ya cuando quiera No puede salir Y entonces miró Para abajo Que oscuro Pero caminó Como casi medio kilómetro Para que le conté Aquel día Como medio kilómetro Para venir a salir Pero casi sale acá La danza Sí, es cierto Pero Es que hay una cueva De aquel lado Pegando Que hay una roca Donde dormía un pastor Llamado Don Pedro López Ah, pues Esa es la que yo me encontraba Don Pablo López No, Don Pedro López Pero ese Don Pedro No era hermano De Don Pablo López Correctamente Bueno, esa cueva La encontré De aquel lado De aquel lado El hombre no sabía Lo que pasa es que como Él cayó Ahí Y entonces ahí Ya chocó Ahí en la Sí Porque yo encontré Sí Una vez yo me encuentro Que yo encontré Dos rocas Al estilo casa En ese cerro Pero de este lado Para acá Sí, sí, sí De este lado Yendo para acá Dame chance Le voy a dar 500 pesos A quincho Vamos a comprar un fresco Vea, quincho lindo Para que eche un fresco Y le voy a regalar 300 A usted, miren Para que eche un fresco Gracias Muchas gracias Oye Vamos a seguir platicando Porque esta plática Con el líder De los espíritus Está buena Sí, miren Está buena Está buena En ese cerro Hay una Hay un encanto Hay unas arnonas Que son de pura Fruta De pura fruta Pero con semillas Con semillas Es que es arnona Diferente Que la que tenemos aquí Sí, no Esta no Esta es injerta Y la que Aquí hay Diferente Bueno Vamos a seguir hablando En el siguiente video Estamos con Lindo El líder de los espíritus Del más allá Y ¿Cómo se llama su hermano? Catalina Torres Catalina Torres Que muchos querían verla Miren El hermano de Lindo Y miren Amigos Gracias por Quererme conocer Así humildita Marillita Balmaceda Como ya los conocía Estaba en el canal de Mario Y ya Conoce Entonces a ella Le he mirado los comentarios Bueno Entonces Saludes A Marillita Balmaceda Sí Que Diosito Me la cuide Y me la bendiga Y gracias Gracias Muchas gracias A todos Lucy Gómez A todos Los que querían Verme Aquí estoy Bueno Vamos a hacer otro video Y que los niños Salud a todos ¿Cómo se llama su hermano? ¡Gracias!